Quiero hablarte de tres ejemplos de hombres de Dios Que su vida tuvo un cambio a partir del momento en que el Espíritu de Dios los influenció Moisés es uno de ellos, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 2 y en Números en el capítulo 12 Que era un asesino, era tartamudo, había huido por 40 años y estaba tímido y escondido Antes de ser influenciado por el Espíritu de Dios Pero en el capítulo 3 de Éxodo la zarza ardiendo, el lugar de la zarza Es el lugar de la gloria de Dios donde se fue guardia y mientras él veía esa llama arder Mientras él escuchaba la voz en su espíritu, él estaba siendo lleno, embriagado de la presencia de Dios Y su vida fue influenciada por el Espíritu de Dios Tuvo un sello característico en su vida, su rostro resplandecía Era necesario ponerle un velo para que no encandeciera a los ojos de los demás Pero la influencia del Espíritu de Dios en él generó un cambio De un líder sanguinario pasó a ser el hombre reconocido como el más manso sobre la tierra De un pastor tartamudo pasó a ser el líder más grande del pueblo de Israel Se sostuvo como viendo al invisible, un hombre de fe, un hombre que creyó al Señor El líder más grande que tuvo Israel Dicen los judíos que ellos creen que una de las razones por las cuales no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés Es porque muy probablemente de él pudieran haber levantado idolatría Por haber sido tan influyente en su generación No importa quién seas, sólo importa una cosa Cual sea el lugar de tu zarza Y quiera Dios que Empoderados 21 Y esta mañana sea ese lugar de la zarza donde el Espíritu de Dios transforme tu vida Y te llene de su presencia Y te salga de este lugar embriagado Como alguien que ha sido atropellado por un bus Te aseguro que cuando ese alguien se levanta es irreconocible Pues dile a la persona que tienes al lado Yo quiero ser atropellado por la gloria de Dios Caer como los profetas Que me levanten de este lugar como muerto Que me levanten de este lugar irreconocible Pero que cuando vuelva Que se prepare Satanás Que se prepare porque voy cargado de la gloria de Dios ¿Cuántos gritan un fuerte amén en esta hora? Pedro y Juan Pedro Su nombre Simón Significa gelatina Para el contexto judío Los nombres Son más que un simple nombre En nuestro contexto latinoamericano puede ser moda En Israel Para un hebreo Para un judío El nombre Marca E identifica a la persona Y Simón Significaba el nombre con el que los padres lo habían bautizado Pero la traducción de Simón Es endeble Gelatina El que tiembla El que duda El que es inestable El que es inconstante Eso significa Simón Torpe Siempre metía Decimos acá en Colombia Metía la pata Metía las de caminar Siempre cometía errores Siempre sus intervenciones Eran torpes Llegó al punto de llegar De negar al maestro Pero el final del evangelio de Juan Es conocido Como el rescate del ministerio de Pedro En Mensa Cristi Es una capilla que se levantó Justo en el lugar Donde se cree que Pedro Fue restaurado En ese capítulo de Juan Jesús se acerca delante de Pedro Y yo creo que Pedro En su mente estaba recordando El momento en que Jesús habló a su corazón Cuando le llamó Para que le siguiera Pero también estaba recordando Ese momento de tristeza Dolor y luto en su vida Y en ese momento Cuando Él se acerca Delante de la presencia Del Señor El Señor usa dos palabras Que en griego para hablar de amor Hay cuatro Pero quiero referirme a dos Fileos y ágape Y el Señor le dice Pedro Tú me agapeas Ese amor que es incondicional Que sólo Dios puede ofrecer Y Él le dice No Señor Quisiera agapearte Pero no Yo te fileos Que es el amor que uno tiene Por una persona En iguales condiciones Por un ser querido No importa Pastorea mis ovejas Dos veces le vuelve a preguntar A la tercera Jesús se baja a la condición de Pedro Y le dice Pedro Tú me fileas Y Él le dice Sí Señor Te quiero Algún día Podré amarte Pero ahora Te quiero Mi corazón Mi vida Y mi Mi propósito Hasta hoy No ha sido claro Llegará el día Y quisiera que llegara el día En que pueda morir Por tu causa Y yo creo que en ese momento Pedro se acordó De la profecía De mi Jesús sobre Él Simón Hijo de Jonás Serás llamado Pedro ¿Sabes? ¿Qué significan esas sencillas palabras? El que duda El que tiembla El que tal vez No tiene fe Así te conocen los demás Así te bautizó tu padre Eres hijo de Jonás Pero no te preocupes Porque ese que duda Será llamado Pedro Y Pedro significa cefas Piedra Roca Alguien que puede morir Por esa roca El Señor se lo dijo Sobre esa palabra Ahora que tú dices Que yo soy el Hijo de Dios Sobre esa roca Edificaré mi iglesia Sobre esa verdad Sobre ese fundamento Vas a pasar a la historia Como alguien No que duda Sino como alguien Que es valiente Que es capaz de morir Por la causa de Cristo Alguien marcado Por la presencia de Dios Es influenciado Y es capaz De cambiar su realidad Por la realidad de Cristo No, no, no No, no No, no